Dos icónicas prendas de Lady Di, sombreros de la reina máxima y piezas de diseñadores como Vivian Wetswood, Alexander McQueen, Simone Roach, Stella McCartney y John Galeano protagonizan una espectacular exposición de moda británica que abre este sábado en el Museo de Arte de la Haya bajo el título Reels and Rebellions. Las creaciones rebeldes de la británica Vivian Wetswood, fallecida el pasado diciembre, dibujan el hilo conductor de una exposición que se centra en diferentes formas de la moda y en el contraste de dos facetas, los protocolos, con la rigidez y la pompa que corresponden a la realeza británica y el inconformismo y la rebeldía que muestra el movimiento punk. Al tiempo que profundiza la moda británica, el Museo de Arte de la Haya, que tendrá esta exposición hasta el 8 de enero, rinde homenaje a Wetswood a través del vestido de novia que confeccionó para Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker en la película Sex and the City en 2008 y que repitió en la serie And Just Like Dad en 2023. También hay prendas con historias polémicas, como la que destaca César Rodríguez Salinas, conservador de trajes históricos del museo, sobre Lady Dove Gordon, dueña de la exitosa casa de moda Lucille y una de las pocas supervivientes, junto a su marido, del naufragio del Titanic en 2012, al haber sido de los primeros en saltar a los botes, dejando atrás a miles de personas. Esta situación puso a la pareja en el centro de las críticas, lo que llevó a su divorcio. De Lucille han sobrevivido muy pocos vestidos, porque su casa y sus archivos se quemaron, y la pieza que tiene ahora en préstamo el museo pertenece a un coleccionista inglés.